impactado, impactado todavía con la película de spiderman no way home pero bueno no vinimos a hablar de spiderman no way home ya más adelante estaremos hablando de eso lo que venimos a hacer el día de hoy es nuestra cuenta regresiva hacia navidad cuenta regresiva de este calendario de adviento de the office hoy ya día número 16 vamos a ver que nos dispara el día número 16 esperemos que nos quite un poco de la mente todo esto de spiderman pero bueno vamos a revisarlo el día número 16 en 3 2 1 paquetito rojo y me dice que el personajazo que nos salió el día de hoy es quiénes no le llaman figura que qué es esto andy bernard el buen andy bernard nos salió el día de hoy ahí con su con su cómo se llama esta cosa banjo con su banjo bien aquí tenemos a andy con su banjo haciendo canciones de todo 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 se puede hacer canciones y díganme amigos que les pareció este día número 16 este pequeño andy bernard les gustó no les gustó quién creen que nos va a salir el día de mañana déjenlo ya saben todo en los comentarios sin olvidar destruir ese botón de la ex comentar y compartir y nos estamos viendo el día de mañana que nos va a salir el día de mañana